Degnamic Power Gym, en el Centro Comercial Vistamar, con la exclusiva para Carolina de la línea Max Muscle Sport Nutrition. Rafinato Sweet Warehouse, la boutique de los trajes, vistiendo con elegancia y buen gusto al mejor precio. Lunes a sábado, de 10 a 6, Avenida Jesús de Piñero, 1167, Puerto Nuevo, San Juan, 783-6570. Genesis Science Graphics, rotulación comercial y mucho más. Villa Menín, calle Villa en Ponce, 939-940-6149. X-Airnet, conéctate con el mundo en solo segundos. Internet de alta velocidad, con la mejor estabilidad y sin líneas telefónicas. 879-5755. Presentan Clásicos de la Lucha Libre. Damos comienzo a Clásicos de la Lucha Libre, señores. El hombre más fuerte del mundo en un momento determinado, Dino Bravo, enfrentándose a la leyenda de rey, nuestro eterno campeón universal, Carlitos Colón, árbitro del encuentro, Salvador Pérez, el vikingo. Dino Bravo, en un momento dado, señores, repetimos, el hombre más fuerte del mundo, pero ese hombre supo lo que es la figura 4 de un boricua llamado Carlos Colón. Ahí vemos el rostro de dolor, se escuchaban los gritos por todo el estadio, bien pendiente a lo que estaba sucediendo el árbitro. Ay, 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 esto sí, que es un clásico no apto para Cardiacos. Ahí está intentando virarle la llave, pero no resiste. Carlos Colón ahí está aguantando, logra invertirla, y ahora sí, eso sí que duele. Señores, Dino Bravo, señores, aplicando ahí a Carlos Colón. Ahora el árbitro pendiente, el vikingo pendiente, señores, pero Carlos Colón no cede. Hoy aquí recuerda a Rey González, busca el campeonato universal a manos de Andy Levine. Eso no te lo puedes perder. Mientras tanto, Carlos Colón aguantando el dolor, tratando de llegar hacia esa cuerda, se niega a vencer, a rendirse. Ahí vemos cómo llega, tiene que romper Dino Bravo en este momento. El árbitro haciendo el conteo reglamentario. Conteo que no respetaba para nada Dino Bravo, señores, quería continuar el ataque. Mira, y se siente los efectos de esa figura cuatro. Y ahí vuelve una vez más, atacando la rodilla, pero Carlos Colón atacando, señores, como gato, boca arriba, como puede. Ahí va la cuerda a buscar impulso, temendo el palmetazo, y vuelve una vez más. Dino Bravo al ataque, lo lleva a la cuerda, lo prepara. Y vean esto, señores, el hombre más fuerte del mundo. Ahí va, óigame, lo tiene con el helicóptero. Y vuelta tras vuelta, logrando aturdir a la acróbata de Puerto Rico. Ahí lo tira, mira cómo está, de lado a lado, mareado. Y ahí lo ataca, pero logra esquivarlo. El impacto se lo llevó el árbitro en ese momento. Y Dino ahora sí logró conectar a Carlos Colón. Y él pensaba que era el momento apropiado para buscar el fin. Esa doble, Nelson. Señores, la llave final de Dino Bravo. Ahí está, la presión es buena. La presión es buena. Los fanáticos se ponían de pie. Entraba José Huerta González. Óigame con el puño vendado. Un puño que Carlos Colón conoce muy bien. El mismo puño que él no permitió que le aplicara a su hijo, Carlito Caribbean Cool. Óigame, y de ahí en adelante muchas cosas han pasado. Así que pendiente. Ahí se lo llevaba el conteo. Ahí va. El conteo de uno. El conteo de dos. El conteo de tres. Y de esta forma la leyenda de Rin Carlos Colón, quien estará en la próxima edición contestando muchas interrogantes referente a lo que ocurrió en la lucha de respeto. Se lleva la victoria. No te pierdas el super evento Honor vs. Traición 2012, que comienza este viernes a las 8 y 35 en el Coliseo Doctor Rockerido Estela de Guayama, donde The Precious One Gilbert se enfrenta a The Batman Andy Levine. Este próximo viernes regresamos al pueblo de Guayama y me enfrento a Andy Levine. Andy Levine, la última vez que nos enfrentamos, ¿sabes qué? Te llevaste a la victoria. Pero tú bien sabes la victoria que te llevaste cuando te llevaste un objeto ilegal a tu codera y me pudiste derrotar. ¿Sabes qué? Pero a mí no me importa este viernes cuando tú regreses. Ven y trae una silla. Ven y trae un palo. Trae lo que te dé la gana. Porque en el proyecto Juan Gilbert estás más que listo. ¿Sabes qué, Andy Levine? Tú te vas a enfrentar a un Gilbert, a un luchador que está enfocado, que está más directo que nunca. Y te va a enfrentar a una persona que no es fácil. ¡Chao! Todo el mundo sí se complace en presentar el supervento. Honor versus traición. Lo que debería ser, lo que puede ser y lo que será. Este sábado 10 de noviembre a las 8 y 35 en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón. Arreglando cuentas y por el campeonato universal. Mister Rey y Regonzález chocan de Carlitos Terdiencú. En otra lucha de riña de Precious Juan Gilbert, se enfrenta al León Apolo. Choque en pareja. Son of Samoa. Se enfrentan a artillería pesada de Tongari Lightning, manejado por el general Barrabás. Sebastián Guerra se enfrenta a The Batman Andy Levine, manejado por Orlando Toledo. De Academy Chris Angel, se enfrenta a Samson Walker, manejado por Orlando Toledo. Sin tiempo límite, el alma perdida, Six Saman, se mide al príncipe de las tinieblas, el Diabólico. Por el campeonato mundial junior completo, la promesa de Jay Vélez, se enfrenta a Steve Joel. En choque de generaciones, AJ Castillo se enfrenta a Barrabás Jr. Y no te puedes perder por nada del mundo, el cara a cara, entre Sabio Vega y el presidente de WWC, Víctor Yovica. Donde tal vez, muchas dudas serán aclaradas. Y mucho, pero mucho más. 15 y 15 dólares, entrada general de dólares y menos de 11 años, 5. Toledo Sala 20 en Cobra Music Center y en la oficina de WWC, 721-6808. Dale like a WWC, página oficial y síguenos en WWC PR en Twitter. ¡Te invitan! ¡Suscríbete al canal!